Viva la intención de medio, que en nuestros pechos viene su autor, y viene siempre triunfa de Cristo, en mi raza no me lleva, siempre seremos, siempre sigo nuestra voluntad, siempre será, y con tu ayuda en la tierra, siempre triunfaremos hasta la paz, y viene siempre triunfa de Cristo, en mi raza no me lleva, y viene siempre triunfa de Cristo, en mi raza no me lleva,